Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Radio. Señores, vengo con una noticia de último minuto. Aquí vengo yo a mostrarte las declaraciones del abogado de Tekashi, el cual pues asegura de que Tekashi será puesto en libertad en las próximas horas, ya de que hubo, hubo, pues, problemas con el allanamiento. Dice que se le violaron algunos derechos a Tekashi. Y también vengo a mostrarte las declaraciones de Crazy Design, el cual pues habla del atraco que fue víctima el día de hoy y también pues reta a Cris de Casablanca a que se den par de trompa. Miren qué está pasando. Vamos a ver con este caso de Crazy. Miren, el día de hoy corrió la noticia de un caso que pasó en Santiago donde Crazy Design, parte de su equipo de trabajo, pues, fueron atracados, señores. Como seis individuos encapuchados, armados, pues, le frenaron frente a la residencia donde estaban sentados y, pues, le quitaron todo a Crazy y a parte de su equipo de trabajo. Hubo una balacera donde, pues, se dispararon como siete tiros. Ese video lo tenemos disponible en nuestro portal Sosobritas Music Real. En Instagram, no lo puedo poner aquí porque me censuran el video. Lo publicamos también en nuestro canal secundario, Sosobritas Music Real, el canal de YouTube, que ahí también tú lo puedes ver. No lo censuraron, pero lo dejamos ahí porque no hay problema con eso. Entonces, vemos que Crazy Design, ya que había muchas personas preocupadas, salió y dio declaraciones donde él dice que, lamentablemente, va a tener que dejar de ir a su barrio a compartir cómo lo hacía porque su vida se pone en peligro, porque la delincuencia ha aumentado demasiado en el país. También él expresó de que él recuperó las pertenencias que le sustrajeron y, pues, aprovechó, puso claro a Cristian Casablanca y hasta los retos a que se den par de trompadas. Y ustedes preguntarán, ¿y qué pasó? ¿Por qué Cristian Casablanca está ahí? Pues, brevemente, antes de ponerte las declaraciones de Crazy, te las resalto. Cristian Casablanca, en un video que se publicó en el momento de que Crazy, pues, fue asaltado, él publicó algo donde dijo el más salado y dejó un par de caritas, pues, burlándose. O sea, riéndose de lo que le pasó a Crazy, usted sabe que también hace unos meses, pues, tuvo un percance y fue atracado en la ciudad de Nueva York y Crazy, y Cristian Casablanca, pues, se está burlando de eso. Sandra Verrocala, ahí mismo, le dejó un mensaje donde le dijo lo siguiente, en Cristian Casablanca, wow, maestro, yo que le tengo tanto respeto y admiración, mire cómo usted se burla donde pudieron quitarle la vida, wow, en ese asalto, con los tiros que se tiraron, expresó Sandra Verrocala en su descontento por la burla de Cristian Casablanca. Vamos a ponerte entonces las declaraciones de Crazy Insight, donde habla del tema y reta a Cristian Casablanca que se den par de puños. Mira los videos. Cuando uno nació y se crió, donde uno echó los dientes, donde uno comenzó a dar su primer paso, pero como siempre, el peligro siempre llega a la misma puerta de tu casa, como dicen. Lo más importante de todo es que estamos vivos, que no pasó nada grave, pero hubo un tiroteo, donde se tiraron más de siete tiros, yo ahí de por medio, un momento muy difícil, no se lo niego, yo me mantuve ahí sentado porque realmente no podía hacer nada, yo estoy apuntado, donde me apuntaron a la cabeza directamente. Usted sabe que los delincuentes hoy en día no tienen compasión con nadie, por quitarle lo de uno, que uno ha trabajado para eso, de alguna manera u otra uno ha luchado para comprarse sus cosas, pero la calle es de pinga. Yo lo que puedo decirle a mi gente es que lamentablemente, porque uno está en su barrio, donde uno nació y se crió, donde uno echó los dientes, donde uno comenzó a dar su primer paso, lamentablemente uno puede, ¿cómo te digo? Cuando uno se siente bien en un lugar, yo me siento bien, no lo niego, de estar en mi barrio siempre, la gente sabe que a mí me encanta estar en mi barrio, ahí en esa esquina yo no ando de que un teteo, de que vamos por una discoteca, yo siempre paro en mi bloque, en mi calle, donde yo nací y me crié. Pero lamentablemente, tengo que dejar de ir a mi barrio, lamentablemente no pienso ir a lo cotidiano, a lo cotidiano, a lo que siempre hacía, a estar ahí con mi tía, mi primo, mi gente, donde yo nací y me crié. Lamentablemente la delincuencia hoy en día andan arrebatándole la vida a la gente, porque vivimos en un país que se alegra del fracaso de la persona. Pude ver muchísimos comentarios negativos. Lamentablemente uno puede, ¿cómo te digo? Cuando uno se siente bien en un lugar, yo me siento bien, no lo niego, de estar en mi barrio siempre, la gente sabe que a mí me encanta estar en mi barrio. Ahí en esa esquina yo no ando, hasta deseándome mi muerte y burlándose, tú sabes. Y créame que yo soy un hombre de mucha fe. Y estamos vivos. Ya yo tengo todas mis cosas, todas mis pertenencias. Recuperé todas mis pertenencias. No pienso dar lujo y detalle a nadie, de quiénes son, dónde son, nada de eso, porque yo sé cómo hago mis cosas. Pero ahora bien, me duele decir lo que yo, lamentablemente, el único sitio que la gente que me conoce a mí profundamente sabe, que el único sitio que a mí me gusta estar es en mi barrio. En mi barrio. Bendiciones para todo el que me echa bendiciones, y bendiciones también para todo el que me, hasta deseándome mi muerte y burlándose, tú sabes. Y bendiciones, todo el que me echa malas rachas, todo el que quiera que yo me muera, bendiciones también. Que Dios los bendiga. Y antes de yo oír, me quiero dejar un mensaje a Crita Casablanca. ¡Ay! Crita Casablanca, te voy a decir algo, mi hermano. Ya van una y par de veces que cada vez que se hace un comentario respecto a mi persona, se te nota, no sé, como una demo, un odio, o algo contra mí. Y si tú tienes algo personal conmigo, tú muy bien sabes cómo resolverlo. A la hora que tú quieras, donde tú quieras, porque tú eres un hombre igualito que yo. Si hay algo personal que tú tienes contra mí. Porque si tú te burlas de que a mí me atracaron para robarme algo que yo me haga conseguido trabajando, a ti fue peor que a ti te entran a galletas, maldiciones, tú eres el que me echa malas rachas, tú eres el que quiera que yo me muera, bendiciones también a galletas por tú robar. No fue a mí que me entregan a galletas. Y se te nota lo poco hombre que tú eres, brother. Se te nota que tú eres una persona que te siente inferior a todo el mundo. Se te nota, créeme que sí. No fue a mí que fuera a un sitio, entrame a galletas por ladrón. Fueron ladrones que fueron a mí a robarme lo mío. Así que si tú tienes algo personal conmigo, tú me lo dices, que así como tú eres muy bocón, muy guapón, para que tú y uno de mi pala de trompa bacana, heavy. Si tú tienes algo personal conmigo, tú me entiendes. Porque te he visto en par de comentarios siempre refiriéndote conmigo. Y se nota, y se ve muy feo. Y se ve muy feo por tu robar. No fue a mí que me entregan a galletas. Se ve muy feo una persona como tú haciendo un comentario de burla. ¿Tú me entiendes? Haciendo un comentario como burlándose de eso. Pero no te culpo, bro. Como tú no tienes una familia. Tú me entiendes. Como tú no sabes lo que es eso. Como a ti, tú no has tenido suerte con tener una familia. Entonces tú criticas, ¿me entiendes? Tú criticas a todo el mundo. Se ve muy feo una persona como tú haciendo un comentario de burla. Bueno, ahí estoy escuchando las declaraciones de nuestro hermano Crazy Design. Gracias a Dios de que las cosas no pasaron a mayores y que él pudo recuperar. Se vio muy chicle en verdad lo que hizo Christian Casablanca. Burlarse de algo que tal vez Crazy o uno de su equipo de trabajo pudo haber perdido la vida. Marineros somos y en el mal andamos. Así como le pasó ya a Crazy. Mañana Dios lo libre le puede pasar al maestro Christian Casablanca. No se le deseamos. Pero no, tampoco apoyamos que se burle de algo tan serio. O sea, esto no es una controversia. Una vaina. Esto fue algo que realmente pasó que pudo pasar a mayores. Gracias a Dios que metió su mano, no pasó a mayores. Déjame saber tu opinión referente a las declaraciones de crisis aquí debajo en la caja de los comentarios. Vamos ahora con este caso. El caso de Tecachi. Miren, según lo que estuvo revelando, señores, uno de los abogados de Tecachi, Cisnay, pues el artista estaría siendo dejado en libertad en el transcurso de las próximas horas. Vamos a poner el video para que escuchen las declaraciones. Miren el video, miren el video. ...a nombre de, y se lo voy a hacer constar aquí, de la magistrada, de la magistrada, perdón, ...como designación especial. Licenciada Jenny M. Núñez Marmolejos, que es una procuradora fiscal de la provincia de La Vega, y quienes ejecutan esa orden de allanamiento, fiscales ajenos a esa, a esta demarcación. Por vía de consecuencia, hay un acto de irregularidad, y para que ustedes tengan conocimiento de causa, existe un mandamiento de habeas corpus para poner en las próximas horas en libertad a Daniel Hernández por la violación fundamental y constitucional que establece nuestra Constitución de la República. ¿A qué hora lo van a dejar libre? Bueno, ahí estuvimos escuchando la declaración del abogado, donde especificó que mañana, en eso de la 2 de la tarde, estarían dejando en libertad a Tecachi, ya que se le violentaron algunos derechos, dicen ellos. Y bueno, vamos a ver qué pasa en este caso, le estaremos dando seguimiento. Mientras tanto, tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión referente a estos temas que te traje aquí debajo, en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.